La gran cantidad de intersecciones que no cuentan con semáforos o agentes que se encarguen de viabilizar el tránsito y la falta de señalización en la carretera mella se ha convertido en una odisea para quienes deben transitar por la vía. Hay que levantarse de madrugada para uno poder llegar a los trabajos, porque si no, no llega temprano. Además de la falta de organización en las paradas del transporte colectivo que provocan congestionamiento y retrasos ante la mirada indiferente de las autoridades, también las entradas a clínicas y supermercados son parte de los tapones según transeúntes. Las señalizaciones que la pongan bien hechas, que la pongan, pero que la ley se repete. También la parada de autobuses improvisada casi frente al ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, la entrada a la calle central que el semáforo está dañado y la parada del 9 de la mella son algunos de los puntos más críticos. Que sepa que hay que respetar la ley y que hay que respetar la señal y los semáforos. Mientras que en algunas intersecciones no cuentan con semáforos, en al menos siete esquinas que sí tienen la luz en la carretera mella desde la San Vicente de Paúl hasta las Charles de Gol, al menos cinco no están funcionando. Si me tomaba media hora, ahora cojo una hora y el gato, el pasaje ya te sabe, en la nube, altísimo. En algunos puntos de la carretera mella donde sí hay señalizaciones, hay quienes no respetan y giran sin importar el riesgo que podría representar para los demás conductores. Quienes transitan diariamente por la carretera mella consideran que las autoridades deben señalizar los puntos más críticos. Sandy Cuevas, Noticias S.N.